Bueno, actualmente tenemos los dos eváis concentrados en el eváis de Palmares por una situación administrativa. Hemos visto ya, o más bien acabamos de pasar el primer mes que podría ser de prueba y realmente por la estadística que tenemos y la forma que se ha dado la atención hemos llegado a la conclusión de que este mes ha sido un éxito para este tipo de jornada que es diferente, que normalmente era nueva para nosotros, que no teníamos ningún eváis vespertino. Así se refirió el director del área de salud de Pérez Celedón, Arturo Borbón, sobre el servicio que se da. Los vecinos de Palmares y Villaligia tienen una opción importante para recibir la atención de salud de manera vespertina. Están siendo atendidos en el eváis de Palmares de Daniel Flores en Pérez Celedón. Este establecimiento de salud cuenta con un horario ampliado, con el fin de dar abasto con la cantidad de personas que requieren de una consulta. Durante el primer mes la utilización de este servicio fue exitosa, ya que se registró una utilidad de un 95%. Tenemos un aprovechamiento prácticamente del 95%. Se quiere decir eso, que las consultas están llenas, se están dando atenciones tanto en programas como en morbilidad y realmente para nosotros eso es un éxito. Quiere decir que la población sí lo ve como una necesidad y le está sacando provecho, que es lo más importante. ¿Cómo se da la atención de los dos eváis juntos? La Caja Costarricense sí nos dio el equipo primario de atención básica, que es un médico, un auxiliar de enfermería, un ATAP y un personal de registros médicos. Pero por logística hemos tenido que también ampliar obviamente el aseo y también la vigilancia, porque no es lo mismo tener una atención de 7 a 4 de la tarde, donde tal vez podría no tener la vigilancia, pero ya de 4 en adelante por seguridad, tanto de los funcionarios como de los mismos usuarios, se necesita tener vigilancia. Entonces, por el momento, por el tipo de contratación que tenemos que hacer para hacer una ampliación por terceros, el área de salud está asumiendo los gastos de estos dos, de este tipo de aseo y vigilancia, para poderle hacerle frente. Entonces, en el momento que nos aprueben la contratación, podríamos empezar la separación de cada uno de los eváis juntos, realmente está, bueno, inicialmente era el destino. Ya el personal sabe, está dividido, sabe exactamente quién le toca a cada uno de los sectores, entonces por ese lado sí estamos bien. Las citas también se pueden sacar por internet. La gente no ha entendido que nosotros agarramos un porcentaje para sacar, tener citas web, hay un porcentaje para citas telefónicas y también otro porcentaje de las citas, de los cupos que tenemos para llenar ese día, de lo que es la visita presencial. Exactamente trabaja igual que los eváis de día, pues trabajan los de noche. O sea, se saca igual la cita por intermedito. Exacto, sí, no ha variado nada, porque más bien lo que uno hace es tener una especie de eváis en la noche, entonces tiene que tener las mismas condiciones que tiene un eváis diurno. El horario vespertino es de lunes a jueves de 4 de la tarde a 10 de la noche, mientras que los viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche, y los sábados es de 7 de la mañana a 3 de la tarde.